Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí El día de hoy les tengo un video, algo interesante, algo que he estado tratando de hacer por tanto tiempo Y que por fin, por fin lo voy a hacer y espero que se motiven ustedes también para hacerlo Voy a estar depurando lo que es mi closet, espero que se baje un poquito porque si he estado acumulando bastantes prendas Igual es parte de mi trabajo se puede decir, tener diferente tipo de prendas para una foto, para video y ustedes saben El día de hoy voy a estar tratando de esculcar, no voy a sacar todo como sería el método con Mari me parece No, 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 o sea voy a escoger pero no tan dramático, ok Voy a estar sacando ropa y la voy a estar poniendo a vender en Poshmark, para las que no saben Poshmark es una aplicación totalmente gratis, ya he vendido ahí muchísimas veces, muchísimas, muchísimas veces Y varios de ustedes me han comprado ahí, nuevamente es una aplicación completamente gratis En la descripción les voy a dejar el link que pueden utilizar También pueden utilizar mi código de invitación, aquí se los voy a poner para recibir Creo que son 10 dólares en su primera compra Así como también tú puedes obtener uno de esos códigos de invitación Para invitar a tus amigas, a que compren y vendan ahí Voy a estar publicando las cosas que saque en cajitas Me parece siempre lo hago así Se me hace más conveniente y les meto varias prendas en cada caja Más o menos unas 5, 6, 7 dependiendo Y trato de agregar maquillaje nuevo también Poshmark es una aplicación donde puedes comprar y vender Es una forma padre para obtener un ingreso Este 2021 creo que es una parte donde todas queremos comenzar bien el año Trabajar, a lo mejor limpiar la casa Como en mi caso quiero limpiar Quiero sacar cosas que a lo mejor ya me sirvieron Ya cumplieron su cometido Ahora darle entrada a lo nuevo, a lo... ¿saben? Como es una idea padre que no sé ustedes Pero yo en mi casa siempre hacíamos eso Al inicio o al final del año Siempre tratar de escombrar la casa, limpiar Y así que en esta ocasión voy a estar haciendo lo mismo Pero en mi closet Ok, mi código de invitación es LupitasClosetTV Les voy a dejar en la descripción El link directo a mi tiendita de Poshmark Ahí puedes encontrar muchísimas cosas de marca Michael Kors, Gucci, Fendi, Adidas Steve Madden, Dr. Martin Un montón de marcas que estoy segura que les encantan a ustedes Cosas, prendas, bolsos de marca Digamos Gucci, lo puedes encontrar ahí a un precio más accesible Igual como tú puedes venderlo Algo que me han preguntado mucho es de que si compras algo Una bolsa Gucci, ejemplo, te la... Están vendiendo en 700 dólares Y tú vas a recibir una autenticación de Poshmark Que es auténtica tu bolsa Ese producto va a ser enviado primero a Poshmark Y ya luego ellos te lo envían a ti Primero lo revisan Que todo sea original Que pase y que sea luz verde Y ya te lo mandan a ti O sea, este es en el caso de compras muy caras En otros... Una venta normal Tú imprimes el label Desde la comodidad de tu casa Lo imprimes y lo pegas en tu cajita Y ya está listo para mandarse Es muy muy fácil de utilizar esta aplicación Tú eliges el precio que quieres vender Simplemente tienes que especificar Algunas medidas, tallas, colores Marca Y es todo Lo pones a vender y... Voila Así de simple, muchachas Es generar un ingreso extra Nuevamente les voy a dejar el link en la descripción Utilicen mi código Les agradecería mucho que pasen Y revisen Ok, este es mi closet Así se ve Esta ropa es nueva O ropa que quiero seguir utilizando Pero no he tenido la oportunidad de usarla Vestidos que están completamente nuevos Nada más para una foto y es todo Creo que está bien junta toda la ropa Voy a tratar de sacar lo más que pueda Se los prometo Bolsas también quiero sacar Este... Vestidos Todo esto es de vestidos En la parte de abajo Ya mis pobres cajones están para reventar Bueno, no son cajones Pero bueno, sí Aquí tengo pantalones Que en un comienzo sí estaba organizado Pero ya la verdad Ya no está nada Nadita organizado Así que voy a estar revisando eso también Bien, de accesorios Aquí es el espacio Ok, no puedo creer que de aquí no voy a sacar nada Según yo aquí tengo organizado por colores Según yo, ok Y más acá como colores random Casi he sacado puros vestidos Parece que no es mucho Pero sí Llevan como unos 10 vestidos aquí Voy a irme para aquel lado A lo mejor se preguntarán Que por qué no estoy sacando tantas cosas de aquí Pero es que este cajón No hace tanto que lo organicé Según yo Y saqué muchas cosas Vamos a sacar lentes Aquí es donde guardo mis cajones de lentes Pero creo que ya se ha llenado Voy a tratar de que todos queden justos Ok, este ya tengo uno parecido ¡Qué suerte tengo! Todos caben No, voy a sacar estos también Esto sí me va a costar trabajo Ok, aquí tengo gorros Una bolsa Bufanda Esta gorra apenas la acabo de comprar Tengo un montón de gorras Y aunque no crean Casi todas me las pongo Chau, te voy a tirar un poco de gorras ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Según yo, ya hasta me cansé. He sacado tantas cosas como me regreso y luego estoy así, así, así. Y ya llené esta caja y ya traje otra. Mucha de esta ropa es hasta nueva. No me la he puesto, tienen etiqueta o solamente me las puse una vez, como estos pantalones. Esta otra chamarra se me hizo bien, bien bonita y nada más me tomé unas fotos con ella. Creo que es momento para alguien más. Esta otra chamarra rosita, miren qué bonita. También tiene su detalle aquí. También. Este, esta otra es como una gabardina, se dice, de este color beige tan bonito. Este suéter que me gustaba mucho. Pero tengo demasiados suéteres. Esta falda. Tengo mucho, mucho. Me voy a echar esta gorra. Creo que nada más me la puse una vez para un video. Nunca la usé para salir. Voy a seguir rascándole. Miren, de verdad está bien grande este cerro de ropa. Porque sí pueden ver que esto está casi hasta arriba. Creo que sí le di baje, aunque no parece. Pero les juro que sí, ustedes están viendo. Esta limpia es por lo pronto. Ya después espero poder hacer otra más dura. Otra depuración excesiva, mejor dicho. Miren todos los ganchos que saqué. O sea, ustedes pueden ver. Ni se nota, ¿verdad? No, la verdad sí se ve más desahogados los ganchos. Como en esta parte, miren, acá están. Hay espacio entre uno y otro. Acá abajo también. Aquí hay espacio entre una y otra. Nada más que aquí casi todos estos tienen un pantalón adentro. Una mallita, algo. Por eso estas son chamarritas. De verdad, muchachas, que parece que no saqué nada de ropa. Pero en realidad sí saqué muchísima, como pueden ver. Voy a tratar de hacer, les digo, cajitas y tratar de vendérselas en Poshmark. Descarguen la aplicación totalmente gratis. Y yo creo que cuando se publique este video, será cuando las cosas estarán en venta. Así que estén al tanto para que en cuanto se publique el video, las cosas van a estar en venta ahí en Poshmark. Y sí, me voy a esperar para cuando ustedes vean el video, que puedan adquirir las cajitas si les interesa. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Espero y poder depurar un poco más la siguiente vez. O, ¿saben qué? Depurar otra área de mi casa. Espero les haya gustado. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!